Estamos conectados esta mañana. Hola Magali, buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos ustedes, a todos los televidentes. Y estamos aquí para concientizar a todas las personas. Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es lo que nos estás contando ahí? Bueno, como siempre, no saben quechua. Quiero decirles a todas las mujeres que hablan quechua, a los que no entienden español, que llamen al número 100, si sufren de alguna violencia. Porque hay mucho miedo Magali, y hay mucha gente que se calla, hay muchas mujeres que no denuncian, y lo que hay que hacer es... Denunciarlos. Claro, y que sepan que hay una protección y una intención ahora del Estado de proteger a todas las mujeres que sufren de violencia en casa. Así es, el Estado, la Ministra de la Mujer está aquí. Vamos a lanzar la línea 100 para decirles a todas las mujeres que llamen al... que hay número 1, a este número 1. Al número 100, ¿no es cierto? Así es. Se puede marcar simplemente ese número 100 desde cualquier teléfono, desde ya sea celular o fijo, y ahí van a ser atendidas las 24 horas del día por personal del MIMBES. Así es. Bueno, Magali, esta campaña también vino acompañada de una serie de spots televisivos que has protagonizado con algunos colegas, actores, y que tratan de ilustrar que incluso la ficción no es tan dura como la realidad misma. Cuéntanos acerca de estos avisos publicitarios que van a salir para tratar de concientizar a la población. Estamos mostrando en el video que lanzamos una actuación muy, como dicen, muy suavecita, pero la realidad aún es peor. Hay mujeres que son descuartizadas, así es la realidad, pero yo les pido a todos los canales que tengan un poquito más de cuidado al momento de transmitir las imágenes reales. Y, como siempre, denúncienlos a todos los que les maltratan, sea psicológico o físicamente. Muy bien. ¿Y podrías volver a dar ese mensaje tan lindo que diste en Quechua para nuestros televidentes que no comprenden el castellano a nivel nacional, donde nos ven todos por Panamericana? No te preocupes, gracias. La realidad es aún peor. Denúncienlos. Muy bien. Gracias, Magali, por tu compromiso con las mujeres, como siempre, y cuentan con nosotros para apoyarte en esta cruzada, por cambiar este problema tan serio que vivimos en nuestro país. Ok. Muchas gracias a ustedes. Gracias.